Es que no importa que me digan No habrá manera de sacarme Esta tristeza de tu ausencia Que está corriendo por mi sangre Aquí en el suelo de rodillas Le pido a Dios que te acompañe Aunque me duela hasta la vida La misma que tú te llevaste Respetar es algo que sin ti No quiero ni intentar Brilla el sol afuera pero en mi soledad No hay nada más que oscuridad Despertar, abrir los ojos simplemente duele Mirar el mundo sin ti de repente Cada día lastima un poco más Malditas vueltas del destino Con sus ataques tan cobardes Cada mañana es más mezquino Este dolor que me dejaste Despertar es algo que sin ti No quiero ni intentar Brilla el sol afuera pero en mi soledad No hay nada más que oscuridad Despertar, abrir los ojos simplemente duele Mirar el mundo sin ti de repente Cada día lastima un poco más Un honor que un productor de tu talla Me escuchara Ser cantante es mi sueño Y es la última oportunidad que tengo Yo, yo, yo